Las fiestas de la Candelaria que están próximas a celebrar en la Villa de Ingenio acogerán la inauguración de la nueva sala expositiva de arte sacro localizada a la entrada de la Iglesia de la Candelaria. La exposición, que ya está prácticamente preparada a falta de un elemento, un trono de principios del siglo XIX que está en proceso de restauración, fue visitada en la mañana de este viernes por la alcaldesa de Ingenio, Ana Hernández, la cual fue recibida por el párroco Jesús Vega. En su visita estuvo acompañada por Ramón Tejera, concejal de Desarrollo Etnográfico y Patrimonio Cultural, Marcos Moreno, director de la empresa Tibicena, encargada de la ejecución del proyecto, Aurelio Torres y Bartolomé Domínguez, que han aportado datos históricos, y Emilio Sánchez, técnico municipal y responsable del proyecto, el cual fue consensuado con el Consejo Pastoral de la Parroquia para mostrar la riqueza artística religiosa con la que cuenta el municipio. El párroco Jesús Vega explicó que esta sala alberga lo más importante que atesora la parroquia y que se quiere que el pueblo vea. Por su parte, el director de Tibicena agradeció la confianza depositada en la empresa. La inauguración oficial será en el entorno de las fiestas de la Candelaria, pero no cabe duda que ya con lo que estamos viendo nos sentimos muy satisfechos, muy agradecidos a la empresa que ha realizado toda esta labor y sobre todo, por supuesto, muy agradecida al párroco, a Jesús Vega Mesa, que sin él, sin esta colaboración Ayuntamiento e Iglesia, no podríamos encontrar o encontrarnos como tenemos ahora mismo esta sala expositiva abierta a la población de Ingenio. La gente del pueblo me ha manifestado su alegría de que esto pueda ser visto, visitado y así tan cerquita de todo. Así que gracias a la empresa, al ayuntamiento, a Emilio, que ha estado al pie del cañón también en cada momento y a toda la comunidad. Y nosotros contentos por colaborar en dar un poquito a conocer esas joyas de la escalada de los párrocos que tiene la parroquia de la Candelaria y el municipio de Ingenio, que creo que son no solamente de Ingenio, sino de todos los canarios y que esto va a permitir que todo el mundo conozca nuestra historia. Gracias. 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 Gracias.